fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.